¿Qué es el miedo simple? ¿Qué es el miedo simple? Imagínate que yo algún día experimento una arritmia que me asusto. El corazón va muy deprisa de una manera muy extraña. Si yo le cojo miedo a esto, el problema está en que cuando me venga una arritmia, me entra el miedo. Pero ese miedo hace aumentar la arritmia y la aceleración del corazón. Y como aumenta eso, aumenta mi miedo. Pero aumenta mi miedo, aumentan esos síntomas, provocando una espiral diabólica que hace que eso aumente en décimas de segundo y se pueda llegar a ser exasperante. Ese es un tipo de miedo especial muy común en los seres humanos y que eso te puede desmontar la vida. Son los miedos agudos de los que yo hablo en este libro. La solución, por supuesto, está en cortar esta espiral. Y hay que saber hacerlo. Las personas que han aprendido a hacerlo se liberan absolutamente de estos miedos agudos. Y si sabes hacer esto, ya los miedos simples están chupados. ¡Gracias!